La inmigración no era únicamente el tema principal en la visita del vicepresidente Pence. La Casa Blanca solicitó una reunión con la familia del oficial de policía de la Ciudad de Misión, José Espericueta. Esta foto la publicaron anoche en la página oficial del Twitter de la Ciudad de Misión. Espericueta, conocido también como Spiri, por sus amigos, perdió la vida durante el cumplimiento de su deber el mes pasado cuando respondía a un llamado en esa ciudad. Él sobrevive en su esposa y dos hijos que están sentados en esta foto. La Ciudad de Misión comentó su publicación, que agradecen al vicepresidente por su apoyo.